Pues como dijera la chimoltrufia, a veces sí, a veces no, ¿verdad? La edad de repente sí importa, pero pues a veces no. Luego nos llevamos grandes chascos o muy buenas sorpresas con personas que son jóvenes, pero que son más maduras que unos que ya, de verdad. Sí, sí, Rocío. Para mí no es impedimento su edad de la muchacha. No. Pero tiene la misma edad, ¿no? Ah, no, bueno, cinco años. No, ese no es mi problema. Ajá, su problema es que lo... Si lo tratara bien. De verdad, Rocío, mi hijo es buena gente, muy buena gente. Usted va a conocer a la muchacha. A ver, Jessica, adelante. Estoy harta de que mi suegra se meta en nuestra relación. Si trato mal o no a su hijo, es problema de nosotros. Toda la vida he sufrido humillaciones por los hombres, maltratos. Así es que eso se acabó. Ya le advertí a mi pareja que si quiere seguir a mi lado, le tiene que poner un alto a su madre. De plano. Hola. Bienvenida. Hola, gracias. Está fuerte, ¿no? Pues... ¿Te ha ido mal en el amor? Pues sí. ¿A qué le llamas ir mal en el amor? ¿Por qué? Te casaste dos... Bueno, tus hijos son de diferente, papá. Sí, sí, sí. ¿Y ellos fueron malos contigo? ¿Malos hombres? Ah, sí. Sí, fueron... Mira, yo... Primero, tuve una niñez muy violentada. Ajá. Mi mamá permitía que mi padrastro nos golpeara. Nosotros, cuando él llegaba de trabajar, teníamos que sobarle los pies, teníamos que atenderlo como si fuera nuestro marido, darle de comer, hacerle cosas. Y si no lo hacíamos, pues él nos pegaba. Ajá. Una vez hasta nos sacó la pistola y nos amenazó para que nosotros lo obedeciéramos. ¿Y qué hizo tu mamá? Pues nos pegaba también porque no lo obedecíamos. O sea, ¿no le dijo nada ni le asustó que sacara la pistola? No, ella no nos defendía para nada, entonces... ¿Cuántos hermanos? Somos diez en total conmigo. ¿Diez hermanos? Diez. Y nos pegaba a todos. A todos nos pegaba. O sea, ¿le alcanzaba la mano y la fuerza para todos? Tanto a los dos, a los dos. Ajá. A los dos. Después... ¿Qué fue de tu papá biológico? Yo... No, no. De ese señor nunca hablamos. ¿Por qué? No, porque pues mi mamá... Yo cuando... Yo de lo que me acuerdo fue de que... Puros golpes, pero era mi padrastro. No, este... La verdad no, no conocía a mi papá. Ok. No tengo el gusto. ¿Y luego te fuiste a un hogar adoptivo? No. La hermana de mi mamá, como vio que nos maltrataba mucho... Bueno, yo siempre fui un poquito más rebelde que todos, entonces, pues a mí me tocaban unas buenas franquizas. Ajá. Entonces, este... Una de la hermana de mamá nos saca de la casa a mí y a mi otro hermanito, el más pequeño. ¿A los cuántos años? A los siete. ¿Cómo? ¿Tú tenías siete años? Ajá. ¿Y tu hermanito? Mi hermanito tendría como unos cuatro. ¿Quién la sacó de la calle? No. Mi tía, la hermana de mi mamá... Sí. ...nos sacó a nosotros de la casa donde nos pegaban. De la casa de mi mamá. ¡Ah! O sea, ¿los rescató? Prácticamente, sí. No es que se fueron a vivir a la calle. No, no, no. Dice que los habían echado a la calle. No, no, no. Ella nos rescata a nosotros... Y los adopta, digamos. Nos adoptó. Sí, fueron... Ella y su marido fueron nuestros papás adoptivos. Pero eso estuvo bien. Sí, claro. Yo cuando estuve ahí, fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. ¿Y en qué momento se te vuelve a atorcer la cosa que... Ahora te vuelves bien agresiva de... No, porque digo, espérame tantito. O sea, tienes dos hijos que están aprendiendo de ti. Precisamente. Y entonces, mujer, si están aprendiendo de ti tus hijos, ¿por qué te comportas de manera agresiva, pero además con alguien que ni la debe ni la teme? Lo que pasa es que yo no soy... La señora aquí viene y me pone a mí que yo soy la peor, ¿no? Porque... No dijo que era lo peor. Dijo que simplemente no tratas bien a su hijo. Pero a mí me lo ha dicho la señora que soy lo peor. Que porque yo no merezco a su hijo, que quién sabe qué. Bueno, mire, continuando. A mí a los 16 años... No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué? A mí se me frustra la vida. ¿Por qué? Cuando se muere mi papá. ¿Qué papá? El que me adoptó. ¿Cuánto tiempo después de que llegaste ahí, él se va? Él fallece cuando yo tenía 16 años. Entonces, este... Se te fue la luz, como digo yo. Sí, se me fue la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él me rescató de toda la violencia que yo vivía. Él para mí sí fue un padre. ¿Y sentiste que te quedaste sola? Claro. ¿A dónde fuiste a dar cuando tenías 16 años? Pues me tuve que regresar a vivir con mi mamá. Y regreso a lo mismo. O sea, era lo mismo con ella. Eran golpes, eran malos tratos y todo. ¿Y tu tía? Mi tía... ¿La esposa de tu nuevo papá? Mi tía, pues mi mamá era como que muy violenta. Entonces, este... Pues mi tía, sin el apoyo de mi padre, pues no pudo hacer nada. O sea, no los pudo retener con ustedes. Entonces, tu hermano y tú regresan a la casa de tu mamá. Y vuelves a vivir exactamente lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Los golpes y todo. Entonces, le repito, como yo era... agresivo. Bueno, me defendía porque yo me sentía atacada. ¿Quién te defendió? Yo me defendía. Ah. Yo me defendía de mi mamá, de su pareja. Entonces, me... Me... Duré dos años ahí y salgo embarazada. Que fue mi escape para salir de esa vida. O sea, te embarazaste para salir huyendo de la casa de tu mamá. Exactamente. Déjame ir a un consejito y ahorita regreso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!